Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Nueva alianza en la nueva creación Martes de la quinta semana de cuaresma Del Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo del 21 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo me voy y ustedes me buscarán Pero morirán en su pecado A donde yo voy ustedes no pueden venir Dijeron entonces los judíos estará pensando en suicidarse Y por eso nos dice a donde yo voy ustedes no pueden venir Pero Jesús añade ustedes son de aquí abajo Y yo soy de ahí arriba Ustedes son de este mundo Yo no soy de este mundo Se lo acabo de decir morirán en su pecado Porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados Los judíos le preguntaron Entonces quien eres tú Jesús le respondió Precisamente eso es lo que les estoy diciendo Mucho es lo que tengo que decir de ustedes Y mucho que condenar El que me ha enviado es veraz Y lo que yo le he oído decir a él Es lo que digo al mundo Ellos no comprendieron que hablaba del Padre Jesús prosiguió Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre Entonces conocerán que yo soy Y que no hago nada por mi cuenta Lo que el Padre me enseñó eso digo El que me envió está conmigo Y no me ha dejado solo Porque yo hago siempre lo que le agrada Después de decir estas palabras Muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús sigue revelando su condición divina En Juan 7 versículo 38 Se había revelado como fuente de agua viva En 8.12 como luz del mundo Quien rechace la luz y la vida morirá en su pecado Por eso no podrá ir a donde Jesús está a punto de marchar Pues su ceguera llevará a Jesús hacia la muerte De donde lo resucitará el Padre Para ponerlo de nuevo a su lado Los judíos piensan que va a suicidarse Jesús y sus adversarios se mueven en dos planos completamente opuestos Jesús que es de arriba Representa por su cercanía a Dios La luz y la vida Los judíos que son de abajo Quienes con su actitud representan la obstinación La infidelidad La mentira y la muerte Estamos ante el tema central del Evangelio de Juan Quien es Jesús Él mismo responde Yo soy de ahí arriba Yo no soy de este mundo Cuando levantan el Hijo del Hombre En la cruz sabrán que yo soy La pregunta se puede entender de dos modos O los judíos no han entendido nada Y mucho menos el de yo soy O por el contrario quedarán tan sorprendidos escuchando a Jesús Usar el nombre de Dios Que Dios le había dado en el éxodo Que reaccionan con esta pregunta Que tendría el sentido de ¿Cómo te atreves a atribuirte el nombre de Dios? Esta segunda es la más probable Por más que explique no podrán entender Mientras no aceptan la relación Jesús y Dios Este ser levantado Jesús se refiere a todo su Pascua No solo a la cruz Sino también a su glorificación Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Y su entrada en la nueva existencia junto al Padre Pero Jesús sabe que no aceptará nunca seguir a un Mesías crucificado Cristo al revelarse como yo soy Es decir, Él es Dios Es al mismo tiempo Juez Es quien realizará el verdadero El veredicto definitivo sobre nuestro pecado Dios envió a su Hijo y el mundo lo crucifica Nuestros pecados son los que juzgan a Cristo Y lo juzgan haciendo lo que tenga que ser levantado y muerto por nosotros La cruz es lo que nos revela la divinidad de nuestro Señor Jesucristo Porque la cruz es el camino que Dios elige Para hacer que nuestro juicio sobre Él se transforme en redención En la cruz Jesús está plenamente la luz del mundo Los dirigentes se sienten intrigados y comentan irónicamente Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy Ustedes no pueden venir No comprenden que se puede dar la vida por amor Jesús es el que da sentido a nuestra existencia Y nos salva de nuestros males Creemos firmemente en Él Si lo miramos con fe en la cruz En el Cristo Pascual En Él tenemos la curación de todos nuestros males Y la fuerza para todas las luchas Sobre todo nosotros a quienes Él mismo se nos da como alimento en la Eucaristía El sacramento en el que participamos de su victoria contra el mal Únicamente por la cruz se puede llegar entonces a conocer totalmente a Jesús Como el Mesías definitivo de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones